Sin dudas es el tema del día, el tema económico de esta jornada, la inflación del mes de octubre 2.7, así lo indicó el INDEC a las 4 de la tarde. Minutos después, a través de la red social X, el presidente Javier Mirey justamente se refería a este dato. El primer posteo, muy mal día para los mandriles, escribió el presidente de la nación luego de conocerse la inflación del mes de octubre. También felicitó al ministro de Economía, de esta manera vamos, Toto Carajo, escribió el jefe de Estado refiriéndose, claro está, al ministro de Economía de la nación, Luis Caputo. La inflación de octubre, el análisis ya de Lucrecia. Así lo decía Pablo, la inflación en el mes de octubre fue del 2.7%, el dato económico que estaban esperando en el gobierno que este indicador comience con un 2 adelante. Recordemos que en el mes de septiembre la inflación había sido del 3.5%, esto implica una desaceleración de 0.8 puntos porcentuales. Si lo vemos a lo largo de la serie, este dato que logró el ministro de Economía, Luis Caputo, es casi el más bajo en los últimos tres años. Para encontrar un dato más cercano nos tenemos que remontar a noviembre del 2021, cuando era ministro de Economía Martín Guzmán, con un índice de precios al consumidor del 2,5%. Pero vamos a ver cuánto acumula de inflación el presidente Javier Mirey de enero a octubre. Ahí estás viendo los datos. En términos del acumulado hablamos de un 107% de inflación, mientras que de variación interanual octubre del 2023 respecto a octubre del 2024, estamos hablando de un 193%. Pero vamos a verlo por rubros, cuáles fueron los que más y menos aumentaron. Vivienda, agua, luz, gas y otros combustibles lideraron los indicadores con un 5,4% y lo siguió prendas de vestir, vestimenta y calzado con un 4,4%. En términos de los que menos aumentaron y es sumamente positivo resaltar este dato, se encontró alimentos y bebidas no alcohólicas que tuvieron una suba de apenas el 1,2%. ¿Por qué digo que es sumamente importante este dato? Porque es un rubro al cual todos tenemos que acceder independientemente de nuestra capacidad de compra y la variación afecta fundamentalmente a los de menor capacidad contributiva. En cuanto al transporte estamos hablando de un aumento del 1,2%. Si lo vemos en términos de la incidencia, en el Gran Buenos Aires y la región del Cuyo fue restaurantes y hoteles quienes mayor presionaron al indicador, mientras que en la región del Pampiana estuvo principalmente afectada por el incremento de alimentos y bebidas no alcohólicas. Estos datos son sumamente positivos para el gobierno, también teniendo en cuenta la política cambiaria que implementa el ministro de Economía, Luis Caputo y el presidente del Banco Central. Ahora la expectativa está puesta en los próximos meses. Si se sigue este camino, el gobierno tiene que tocar la política cambiaria, el ritmo de las micro devaluaciones mensuales que se aplican sobre el tipo de cambio oficial, el dólar oficial. Pasaríamos de un 2% a un 1%.